No quiero nada que no me haga feliz. O sea, que fuera, fuera. Yo, por ejemplo, antes me colgaba mogollón de cualquier tío. Muchísimo, pero vamos, del más peor. Esto me ha lucido mucho, es una expresión que me gusta mucho. Esto me ha lucido mucho. Es que mira, hay gente en mi profesión, que esto yo lo he pensado mucho, que trabaja mucho, trabaja mucho, trabaja mucho, y no les luce nada. Y dan ganas de sentarles y decirle, mira, déjalo, porque tú puedes seguir queriéndote dedicar a esto, pero por mucho que tú quieras, los demás no quieren que tú lo hagas. O sea, que déjalo. Y a mí me gustaría que cuando esa señal apareciera, yo saber detectarla y decir, muchas gracias y hasta siempre. Pues también es otro gran tema, digo, de las grandes estrellas de la televisión y del mundo de la comunicación y demás, el momento de decir adiós. No vamos a decir, no, pero hay gente, uno piensa siempre en nombres de gente que no ha sabido, o uno sigue sin saber retirarse a tiempo de la pantalla o de la comunicación y demás. Y tú eso sí, de verdad, lo has reflexionado. Sí, 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 yo tengo muy claro que antes de que me echen me quiero ir yo. Sí. Pero no te has puesto fecha, ¿no? Bueno, yo tengo contrato, no sé cuánto me queda. Ahora ya me gustaría cumplir el contrato, sino que me echen, ¿no? Pero al menos que me indemnizaran. Ya esto es como, ahora ya, mira, estoy en un momento de mi vida que no me importaría. Ya, si tengo que estar en el banquillo, lo estoy. Pero al menos ya, finalizar el contrato, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, pues se trata de un podcast de Jorge Javier Vázquez para la Onda de Madrid, para Telemadrid Radio, y lo entrevistan no solamente por su inminente llegada al Teatro de Madrid, sino también por su paso televisivo y aborda incluso su salida de Mediaset. Se trata de una entrevista que está dando bastante de qué hablar, llegando al punto de acaparar titulares de digitales como este que dice Bueno, sin duda alguna esto tiene que ver con la crisis de audiencia tan grande que está viviendo actualmente Mediaset. La cadena, como ya sabéis, no está contando para los próximos proyectos televisivos con Jorge Javier. Secret Story va a dar el pistoletazo de salida próximamente y no se cuenta con uno de los rostros de la cadena más conocidos como Jorge Javier Vázquez, sino que se cuenta con Carlos Sobera, con Toño y Moreno, con Sandra Barneda, rostros completamente ajenos a todas las movidas estas de Jorge Javier Vázquez. Sin duda alguna, el final de Secret Story, la final estuvo empañada por un ataque que le dio arremetiendo contra Lucía Pariente y haciendo gala de su dictadura que tiene en la cadena. Pero me llama especialmente la atención este podcast que he rescatado para vosotros porque precisamente utiliza el taxi de Onda Madrid para hablar y sincerarse sobre su futuro en Telecinco después de que en los últimos tiempos se haya visto como las audiencias de los espacios que él presenta no han estado a la altura de lo esperado y han llegado a protagonizar varias polémicas que le han llegado a poner en el disparadero e incluso lo han señalado como la causa principal de esta bajada de audiencia. Bueno, tras semanas completamente desaparecido de Mediaset, ha querido pronunciarse sobre estas cuestiones y sobre incluso una hipotética salida de la cadena o de una retirada. No sé qué os parece a mí esto de apuntar a una retirada y de replantearse su futuro profesional diciendo que tiene muy claro que antes de que lo echen se quiere ir a él y que aunque no se haya puesto fecha, tiene un contrato que no sabe cuánto le queda pero que le gustaría cumplirlo y luego ya que le echen y lo indemnicen, pues creo que esto huele a quemado. Huele bastante a que Jorge Javier Vázquez podría acabar muy pronto ya en Telecinco. Atentos también porque habla de una retirada fuera de España. Hombre, teniendo en cuenta que cuando paseas por la calle te linchan, hablan de ti y acaba siendo tendencia en Twitter para mal, pues yo también me plantearía irme de España, desde luego. Dice, yo siempre digo que cuando se acabe esto pienso en irme de España una temporada para recuperar un poco el anonimato y para poder hacer vida de barrio. Cuando fue Pepe Navarro hace unos días al Deluxe, me dijo que cuando dejas de estar en primera línea se nota mucho. Bueno, atentos porque también dice que hubo una época en la que quiso tomarse un descanso y el consejero delegado de Mediaset, Paolo Basile, le dijo está muy bien que te tomes un descanso, pero es que a lo mejor cuando vuelvas el público ese descanso no lo ha aceptado. Si tú quieres estar en esto, tienes que estar, pero no puedes estar a medio gas. Atentos porque también ha hablado de la crisis que vive actualmente. Sálvame dice que le importa muy poco el legado, que la filosofía del programa es entretener, que ha sido muy feliz, muy infeliz y ahora es razonablemente feliz en el programa. Hay momentos en los que se siente carbonizado, pero hay algo que le da tranquilidad. Tras tantos años de carrera, no me queda mucho más por descubrir. A quien le gustas, le gustas. Y a quien no, ya no le vas a gustar. Dice que detecta síntomas de agotamiento, que no sabe qué le queda por hacer, que no tiene ni idea de dirigir programas, ni de tampoco crear contenidos. Y atentos porque dice que de un tiempo hasta ahora ha vivido un agotamiento, que está en un momento de vivir otro Madrid, que aunque es una de las mejores ciudades para vivir, no le gusta el proceso que está llevando en los últimos tiempos. Ya se mete en el ámbito político diciendo que ahora vive, el momento del gobierno nos roba. Bueno, ahí nosotros no vamos a entrar, pero sí que vamos a contar todo esto que está hablando él. Tiene un motivo. O sea, obviamente esto no lo dice así porque sí, esto tiene una motivación y esa motivación no es otra que su final está llegando. Su final en televisión ha llegado y él lo sabe. No se puede luchar contra multitud de polémicas que lleva Lassa a espaldas. No se puede luchar contra tantas verdades juntas porque ya las verdades lo hunden. Y no las que él dice, sino las que le dicen a él. Está llegando a un punto en el que profesionalmente yo creo que está hundido y él lo reconoce. Por eso dice que tiene un agotamiento muy grande con respecto al programa. El programa no es que te haya hundido, te has hundido tú mismo con la manera en la que has tenido de hacer televisión. Eso es mi punto de vista. Y luego pues todo este tipo de polémicas relacionadas con las humillaciones a las mujeres, con el docudrama falso de Rocío Carrasco y este falso feminismo le ha venido muy mal hasta el punto en el que la cuota de audiencia de Sálvame está en bajos, pero muy bajos. Está cosechando datos paupérrimos y datos que a mí personalmente, siendo Paolo Basile consejero delegado de Mediaset, me preocuparían bastante. Ayer ya hablaron Antonio David Flores en su directo de un final bastante contundente y definitivo para Sálvame y apuntaba incluso al verano de este mismo año. Yo creo que esto va a ocurrir antes porque no me cabe duda de que el asunto ya se está yendo de madre. Son demasiados frentes abiertos, demasiadas polémicas. Hay muchísimos colaboradores que están hasta arriba envueltos en temas judiciales y la fábrica de la tele también pues tiene una buena en lo alto, ha sido demandada, han ganado una demanda, Antonio David Flores les ganó en los tribunales y yo creo que todo esto pues está haciendo mucha pupa a Mediaset, pero todavía más pupita le está haciendo el boicot constante que está llevando a cabo la audiencia, que cada vez son más las personas que ven YouTube en lugar de Telecinco, que eso a mí me deja asombrada porque es como... O sea, la nueva televisión es esto, no es lo que ellos están exponiendo en la cadena y realmente es preocupante para ellos que, por ejemplo, se hacen exclusivas como Kiko Hernández enseñando un chalé de lujo valorado en 3 millones de euros como aquellos como Belén Esteban, no sé, yo les diría que fueran saldando sus deudas cuanto antes, que si tienen hipotecas y negocios con deudas que los cubran cuanto antes, que lo paguen porque parece ser que esta manera de hacer televisión que están llevando ellos a cabo no le está gustando a la gente y están segmentando incluso a la audiencia en grupos por posicionamiento, por líderes políticos desde el momento en el que él dijo que ese programa era de... Yo creo que ya pues la audiencia que pertenece a X partido político pues ya no te va a ver igual porque te están metiendo en fangos que no tienen nada que ver porque tú realmente si tú dices que tu intención es entretener no tienes por qué meterte en temas políticos. Luego el falso feminismo también ha hecho muchísimo daño muchas mujeres que realmente han sufrido la violencia de género en sus carnes pues imagino que también se habrán visto bastante ultrajadas y humilladas por este tipo de programas que venden una cosa y al día siguiente pues te llevan allí a Pepe Navarro que fue condenado por pegarle una paliza a una mujer entonces pues hombre yo entiendo que la audiencia esté hasta el gorro se sienta timada estafada hoy no sé si estáis viendo Sálvame pero se están dedicando a sacar las miserias de Miriam también conocida como Lucía la Piedra la ex de Pipi Estrada están ahondando en su vida actual que la mujer lo está pasando mal y ellos ahondan en todas las basuras posibles también contra Maite Zaldívar y ahora que se va a estrenar muy pronto la docu-serie de Julián Muñoz pues aprovechan para sacar tajada también de Maite Zaldívar imaginaos aprovechando también este momento tan delicado que vive Isabel Pantoja pero es que hay más porque también hablan sobre olvido hormigos la persiguen a las puertas de su casa cuando esta mujer ha dejado claro que no quiere pertenecer a la televisión que no le conviene que no le compensa que la llamen cuatro veces mal contadas para hablar de su vida privada porque realmente le hacen más perjuicio que beneficio entonces este es el feminismo selectivo que venden en este programa tan bueno tan vergonzoso vamos a dejarlo ahí no sé qué os parece las palabras de Jorge Javier a mí desde luego que me dan mucho que pensar creo que su fin ha llegado él lo sabe y creo que esta bueno esta entrevista este podcast como queramos llamarlo en las ondas de Madrid no es sino que un anticipo de lo que va a venir los próximos meses yo creo que esto está más que acabado este señor carece de credibilidad de hecho lo han retirado de todos los programas actualmente y por cierto si entráis para ver su obra desmontando a Seneca y comprar una entrada para este próximo 12 de enero que tiene actuación en Madrid podréis ver que las entradas tienen un 25% de descuento y que no va a verlo ni su madre o sea que ya no solamente que ha fracasado en el ámbito televisivo sino que también hay un fracaso claro en el ámbito teatral o de la interpretación como queramos llamarlo que se pregunte porque es porque este boicote es masivo esto se está volviendo algo masificado no es algo televisivo ni nadie que vaya en contra tuya porque hace Sálvame sino es algo más ya personal hasta el punto en el que a la gente no le agrada esto así que no sé qué os parece abrimos debate como siempre cuánto creéis realmente que le queda Sálvame vamos a decir fechas y bueno nosotros nos vemos muy pronto por el momento lo dejamos aquí como siempre suscribirse al canal si os gusta el contenido dar me gusta y nos vemos muy muy prontito y nos vemos y nos vemos